Darío López, Radio 1, 650 AM. ¿Por qué no salió lo planeado? ¿Por qué no salió lo planeado? Porque es un juego que a veces sale lo que vos pensás, a veces no, a veces el rival es mejor que vos, a veces hay un montón de circunstancias y hoy lamentablemente no fue lejos, está de ser un buen partido nuestro. Carlos Duarte, Rock and Pop, 95.5 FM. ¿Le preocupa lo mucho que sufre su equipo cuando no maneja el control del balón? Me preocupa más cuando no lo maneja, cuando no tenemos mucho fundamento o motivo para no tener la pelota nosotros y se la damos al rival, eso me preocupa más. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal, 7.30 AM. En partidos anteriores se le preguntaron por la respuesta física de su equipo. Hoy dentro del campo se notó un equipo partido. ¿Por qué esa diferencia en ese aspecto de su equipo post-pandemia? ¿Y qué tiene que ver el equipo partido con la parte física? Son dos situaciones distintas. Obviamente que el post-pandemia no fue cómodo, hubo futbolistas que lo sintieron más, pero no es excusa para nada. Hoy no tuvimos el rendimiento que pretendíamos tener y sabíamos que teníamos que tener para hacerle daño a un rival que viene muy bien anímicamente. Samuel Ceballos, Radio Nacional, 9.20 AM. Con esta derrota, ¿se puede decir ya adiós a la pelea por el título? No, yo no. Yo, mientras haya esas cuestiones matemáticas que las tenga a favor, obviamente que no. Quedan mucho, quedan 15 puntos, nos sacó mucho el rival, pero esto es fútbol. Rodolfo Onieva, Top Millenium, 91.5 FM, Dame Fútbol. Hoy costó el juego asociado que tenía su equipo en partidos anteriores, lo cual hizo que los futbolistas no encuentren espacios suficientes. Sí, no hubo ese juego asociado y tampoco tuvimos ese desequilibrio individual, que en muchas situaciones se necesita para tener un buen funcionamiento. Yo creo que eso fue lo más preocupante, sobre todo en el primer tiempo, donde llegábamos a lugares del campo donde preferíamos tener posesión en vez de buscar un desequilibrio individual. Profesor, le agradecemos mucho por su tiempo. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Arrancamos en la conferencia de prensa del técnico de Cerro Porteño, Francisco Arce. En primer lugar, profe, sus sensaciones acerca de lo que dejó este gran triunfo frente a Olimpia. Estoy feliz, como todo el pueblo azulgrana, como los futbolistas, como todas las personas que hacen a este gran club, porque estamos en una campaña excelente para poder colocarnos en este momento que estamos viviendo. Y hay mucha gente que ha dado de su tarea día a día para que esto esté así. Y nada, estamos en un momento único que necesitábamos hacerlo, especialmente cuando entramos al parate y teníamos que recuperar a la vuelta del torneo los puntos que teníamos, los puntos que estábamos atrasados, digamos, luego de, con libertad, que en aquel momento era el puntero. Mario Méndez Alfonso, Tapiracuay Deportivo. ¿Cuál le parece que fue, o fueron, en este caso, las virtudes de Cerro Porteño para quedarse con los tres puntos? Sabíamos que iba a ser un partido difícil donde cada uno, tanto limpio a nosotros, íbamos a buscar prevalecer con lo mejor que tenemos. Jugamos muy atentos, concentrados todo el tiempo y no renunciando a nuestra forma de jugar. Creo que lo merecimos y lo ganamos de manera muy justa. Pedro Torres Insfran, de Radio Universo 970 AM. Con la victoria de hoy, quedan con buena ventaja si logran diez de los últimos quince puntos y llegan al objetivo. ¿Qué tan cerca cree están de ello? Por otro lado, si podría comentarnos algo sobre la dolencia de Arzamendia. Nos decidimos a jugarlo desde aquel primer partido con libertad, paso a paso, partido a partido, pedazo a pedazo, juego a juego. No nos vamos a salir de eso hasta que terminemos el último partido del campeonato. Está instalado ya eso en el plantel, esa es una de las claves para estar en este buen momento. Y Santiago a principio parecía algo grave, pero ahora todavía no tenemos claro que el reporte, pero terminó el partido de forma normal. Daniel Maciel, Mundo Cerro, mil tres treinta AM. Durante todo el partido, su equipo siempre estuvo uno o dos escalones más arriba que el rival. Crearon seis o siete situaciones claras de gol antes del primer tanto. Se hizo justicia con el tanto de Diego. Y preguntarle por ese abrazo con Diego. ¿Lo necesitaba por lo que pasó en el penal? ¿Qué le dijo en ese momento? No, yo creo que no fue por el penal. Él vivió una semana en el sentido de estar apto no físicamente por la dolencia que lo aquejó y se lo cuidó bien el departamento médico. Y él también trabajaron en gran forma para poder ponerlo a punto. Teníamos cierto temor de que pudiera completar o sentir de vuelta esa dolencia en algún momento del encuentro. Y el abrazo fue de fraterno, de cariño, de dos personas que luchan por un mismo objetivo. De alguien que es muy importante para el plantel, no solamente por sus juegos, sino también por su liderazgo. Y siempre necesita convertirnos, los centros delanteros siempre necesitan convertir. Y a él se le dio en un partido clásico como este y también después del episodio del penal fallido. Pero ni llegamos a tocar ese tema del penal. Ernesto Jiménez, Radio Primero de Marzo, Deporte Total 780 AM. ¿Por cómo se dio el juego y la lectura del partido de hoy? ¿Cree que fue el mejor partido de cerro tácticamente en el campeonato? Creo que se le da preponderancia diferente por el rival, por la calidad del rival, como equipo, como estilo de juego. Que le ha servido hasta hoy para conquistar muchos títulos en el campeonato local. De jugadores de mucho nivel, de un gran cuerpo técnico. Y nosotros teníamos que hacer pesar nuestro buen momento y nuestra necesidad también de aumentar esa diferencia. Y estoy de acuerdo que lo hicimos en gran forma. Lo hicimos en gran forma porque entendimos cómo había que desarrollar nuestro trabajo. Lo trabajamos más en la pizarra que en la propia cancha. Ayer hicimos algunos movimientos caminando para poder especialmente sugerir algunos movimientos con balón. Y hoy era, o ellos se nos imponían con su estilo, o nosotros cuidábamos algunos detalles sin perder nuestra esencia. Y lo hicimos de muy buena manera. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. ¿Son el mejor equipo actualmente del fútbol paraguayo? Bueno, pero no soy yo el que lo tiene que decir. Para mí ellos son los mejores siempre porque son los nuestros. Somos una familia. Hemos conseguido construir y corregir muchas cosas en poco tiempo por la predisposición, por el cariño, por la atención. Y realmente por la bondad en muchos casos de todas las personas que hacen alrededor al club. Por eso insisto mucho en eso. No solamente los futbolistas. Los futbolistas son el último eslabón de la cadena. Pero están las personas del staff, los dirigentes, los que están en el día a día, los que no están en el día a día. Y todos juntos estamos mucho más sólidos que al principio. Desde nuestra llegada. Y eso se nota en la cancha. Valoro mucho eso. Después el buen juego a veces llega con más intensidad, por más tiempo y a veces no se puede. Hoy hemos podido por muchos minutos durante un gran adversario. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM Fútbol a lo grande. ¿Puede rotular este triunfo como una victoria de campeón? Bueno, y veremos al final. Veremos al final. Yo creo que nada nos tiene que sacar de nuestro foco. Nuestro foco es ir partido a partido. Respetar a todos los rivales. Hay rivales muy difíciles todavía por delante. Canchas complicadas por ir a jugar. Como la que nos tocó en la fecha anterior contra Guaireña. En donde ganamos un partido de empuje, a pulmón, a mucha dedicación y concentración en el final. Y a veces se dan encuentros diferentes. Hoy en nuestra cancha es más fácil que lo hagamos con nuestro estilo. Pero todavía falta. Hemos hecho cosas importantes hasta ahora, pero faltan cinco partidos para llegar al gran objetivo final. Ángel Benítez, Radio Caritas 680 AM. ¿Lo mejor de Cerro es que no pierden el orden, aparte de las pequeñas sociedades? Lo mejor de Cerro es la decisión en jugar, en convertirse en un equipo de conjunto. Y que aparezcan tres o cuatro individuales por características, por juego, por predominancia dentro de ese tipo de juego. Hoy defendemos todo y cuando podemos atacamos todo. Al final ya querían atacar todo, ya todo querían convertir igual. Porque faltaban pocos minutos y teníamos más espacio. Yo creo que esa es la gran clave de la actualidad del equipo. Siguiendo el orden de una de las últimas preguntas, profe. Darío López, Radio 1650 AM. Con la victoria de hoy, ¿Cerro tiene allanado el camino al título? No. Bueno, a mí no me van a sacar eso de distraerme y de armar los festejos antes. Nosotros somos profesionales, somos serios, sabemos los partidos que vamos a enfrentar. Esto no se resuelve hasta que sea el último partido o cuando nosotros tengamos esa virtud de llegar a nuestro objetivo final. Que es, evidentemente, así como están dadas las cosas, no se puede negar que algún club grande como Cerro tiene que ir a buscar el título siempre. Pero de no, de relajarnos y pensar que con esto ya es suficiente, estamos muy lejos de eso. Samuel Ceballos, de Radio Nacional 920 AM. Se puede decir que con esta victoria prácticamente pueden ir viendo la luz verde para ganar el torneo de apertura. Atendiendo la efectividad de ganar nueve partidos al hilo. Por otro lado, ¿por qué cuesta además siempre ganar con comodidad? Yo no veo así que cuesta ganar con comodidad. Ya en esta semana he respondido algunas preguntas radiales en relación a eso de que la gente dice, los especialistas, entre comillas, dicen, no consiguen cerrar su partido. ¿Cómo si ya hemos ganado ocho y hoy fue el noveno? O sea, ¿a qué se refieren cuando dice cerrarlo? Defenderlo. Cuando antes defendíamos se quejaban. Ahora que abrimos igual le encuentran el pero. Yo veo las cosas positivas y las negativas las guardamos para con el plantel resolverlas. Nunca las hemos hecho públicas, ni individual, ni colectivamente. Sí, claro que hemos crecido mucho. Está a la vista. Sería una falsa humildad no reconocer o no entender eso. Pero también estamos todavía caminando para convertirnos en un gran equipo. Triunfos como este o como lo que hemos conseguido en algunos otros partidos de los nueve que hemos vencido hasta ahora, nos dan más facilidad, fortaleza para ir dando algunas ideas, algunas sugerencias, especialmente con las sociedades, como dijeron, con el manejo de la pelota, con la verticalidad, jugando con la pelota y no jugando largo y entregándole a veces la pelota al rival por no saber qué hacer con ella. Carlos Duarte, Rock and Pop, 95.5 FM. ¿Cuál es la principal virtud que resalta de su equipo en este encuentro? No solo en este, el poder de concentración, de interpretación de qué tenemos que hacer para cada partido, porque prácticamente a cada partido, al menos en estrategia, hemos mudado algunas cuestiones. Salidas de abajo, salidas largas, segunda pelota, presión alta, presión en tres cuartos, presión en mitad de cancha, un equipo rápido para transiciones y cosas que no pudimos definir, eso sí estoy de acuerdo, que tuvimos hasta ahora muchísimas chances en contraataques y podíamos haber ganado más holgadamente y no lo pudimos hacer. Pero estamos sólidos, estamos sólidos y convencidos de que si nos involucrábamos en la tarea del día a día con ciertas correcciones y dejar de realmente de poner excusas y aliarnos prácticamente las tres o cuatro patas de la mesa, soñábamos o podíamos firmemente creer que podíamos estar en la situación en la que estamos ahora. Rodolfo Onieva, 91.5 FM Top Millennium Dame Fútbol, el afianzamiento, afianzamiento digo bien, en todas las líneas, ¿hace que el equipo se vea firme en esta recta final? Sí, porque todos han levantado rendimiento individual y lo ponen a servicio del equipo. Al ponerlo a servicio del equipo nos volvemos un equipo, nos hemos vuelto un equipo molestoso para los rivales y creo que de a poco también hemos recuperado el respeto que se había perdido un poco, ¿no? Al recuperar el respeto y al imponer el estilo a veces sobre los adversarios, los rivales también ya comienzan a trabajar diferentes sus estructuras para poder contrarrestar y jugar contra nosotros. Eso se conquista partido a partido, paso a paso y juego a juego. Y especialmente si es que uno está bastante cohesionado en las dos facetas, ¿verdad? O defensiva u ofensivamente. Profesor, le agradecemos mucho por su tiempo. A todo juego por La Deportiva. Bueno, de esta manera escuchamos las repercusiones, las declaraciones de Garnero primero. Esta vez sí Garnero tuvo otro crítico, señaló de que realmente fue superado y Chiqui, bueno, escucharlo hablar a Chiqui realmente cada vez resulta más interesante, cada vez más interesante. Muy buenos análisis realmente. Bueno, Cachí, para ir cerrando un poquitito esta parte, antes de meternos un poco más en otros deportes y también, por supuesto, en el resumen de los partidos del día de hoy, ¿qué te deja, qué sabes en materia de lesionados, los servientes también para los próximos partidos de Cerro Porteño y por sobre todas las cosas de este plantel, cómo terminó Churín y cómo están los otros lesionados, Cachí? Por lo menos Churín terminó bien, como lo dijo también el profe Santiago Arzamendia, estuvo con dudas de volver en el segundo tiempo por lo que le pasó, en aquella jugada del córner con Richard Ortiz, una jugada desafortunada justamente, pero el único que no va a poder estar, por lo menos de lo que fue ayer el compromiso, es Villasanti, que llevó a su pinta tarjeta amarilla. Seguramente Marcelo Palau va a ser su reemplazante y otros que están con cuatro tarjetas amarillas son Alberto Espínola y Santiago Arzamendia. Arzamendia, conociéndole al chiqui Salvador, va a poner todo lo que tiene, no va a estar reservando. Sí, por precaución, no estuvo en la lista de concentrados, José Ortigosa, que posterior al partido contra Guaireña, sufrió una pequeña carga en la pantorrilla derecha y es por eso que Ronaldo Martínez ocupó justamente la banca de suplentes ayer en el Superclásico. Reitero, salvando la quinta tarjeta de Matías Villasanti y lo de José María Ortigosa, que está por verse, que así como están las cosas, llegará justamente para el partido, Cerro Porteño va a tener oficialmente una sola baja, que es Villasanti por la quinta tarjeta amarilla. Bueno, perfecto. Así la cuestión entonces también con la situación médica de los jugadores del antel de Cerro Porteño. Bueno, cerramos por ahora, Cachi, vamos a estar hablando mañana mucho más también del resto de las actividades y más todavía con algunas novedades en el fútbol de salón, en el básquetbol, no pasa nada todavía y seguimos con las cifras alarmantes. Hoy la cantidad de fallecidos de vuelta, realmente impresionante. Asusta todo esto cuando uno ve los números así que parecen tan fríos, pero que en realidad calienta mucho el ambiente, el ambiente diario de nuestra sociedad en todo el país, Cachi. Totalmente, y veníamos hablando cuando empezamos, Salvador, este segundo ciclo de las posibilidades de los torneos, por lo menos tanto del fútbol de salón como de futsal y también del básquetbol, el mes de septiembre. Finalmente mañana comienza ese mes tan ansiado que esperábamos hace tres meses, sin embargo, no cambió, sino que las cosas siguen empeorando. Y por sobre todas las cosas, ¿no? El ministerio ya en sus cuentas, en sus redes sociales sigue manifestando el tema de salir con responsabilidad. Y bueno, esperemos que la gente también, una vez por todas, pueda entender. Si vas a salir, usa mascarilla, lavate la mano, tenés tu alcohol en gel, tu alcohol en 70%. Me parece, Salvador, que no es tan difícil esa situación, pero, y lo peor de todo, que en Alto Paraná, por lo menos, lastimosamente ya se está llevando a los personales de blanco. Estamos, ya ingresamos, por sobre todas las cosas, en ese famoso pico que se hablaba al inicio de esta pandemia y esperemos que realmente podamos despertar de esta pesadilla, porque para mí, Salvador, ese 2020 realmente es una pesadilla. Parece que ni en los mejores cuentos, ni en los mejores guiones de Hollywood, eso que solamente lo pudiéramos ver en película, lo estamos sufriendo ahora. Totalmente, totalmente. A cuidarse, buenas noches, Cachi, un abrazo, saludos a la familia. Espera hasta mañana, Salvador. Hasta luego, Cachi Míndez, hablándonos mucho también con relación a la gran victoria del Cerro Porteño, conoce muy bien el día a día su grana, y comentando todo lo que le pareció y dando más detalles también con relación al actual momento del Cerro Porteño, que está muy, pero muy cerca de ser campeón. Y, chiqui, a mí no me van a meter en eso de los festejos anticipados. Está bien, está bien. Está bien, tiró uno dardito también para la prensa, para los especialistas, entre comidas, digo, chiqui, que hablan, 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 que Cerro gana, pero no sabe cerrar los partidos. Y si no sabe cerrar los partidos, ¿cómo va a ganar nueve partidos consecutivos ya? O sea, no sé. Estoy de acuerdo con chiqui también cuando a veces tira estas bombitas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlitos Fleitas, no sin antes escuchar. El primero de los reportes de Enrique Ortiz, de Drag Cruzado, volvemos también con el tenis, que se está jugando ya desde el día de hoy, el Jules Open, de tenis, y él nos resume todo lo que ha acontecido también en el fin de semana. Así que vamos a la pausa con Enrique Ortiz, de Drag Cruzado, y ya seguimos aquí en A todo el juego. El serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, venció en la jornada del sábado por 1-6, 6-3 y 6-4 al canadiense Milos Raonic, número 30 del mundo, y conquistó el Masters 1000 de Cincinnati 2020. El título es el segundo que consigue Djokovic en Cincinnati, después de haber ganado el primero en el 2018 cuando superó al suizo Roger Federer. Djokovic, que no ha perdido ninguno de los 11 enfrentamientos que ha tenido con Raonic, se llevó un premio de 285 mil dólares y mil puntos para la clasificación mundial que lidera. Raonic, que disputaba su cuarta final de un Masters 1000, pero la primera en cuatro años y medio, recibió un cheque de 153 mil dólares y 585 puntos para la clasificación mundial. La victoria permite a Djokovic, de 33 años, mantenerse invicto en lo que va de temporada con una marca de 23-0, y empató al español Rafael Nadal como los jugadores que han logrado más títulos Masters 1000 al conseguir el número 35, después de que ambos también hayan disputado 51 finales, la mejor marca de todos los tiempos. El partido fue un calco de lo que Djokovic hizo en las semifinales frente al español Roberto Bautista Gut al perder el primer set y luego reaccionar con su mejor tenis para conseguir los puntos decisivos. El primer set fue un paseo de Raonic, quien apenas necesitó 30 minutos después de hacerle dos breaks a Djokovic en el cuarto y sexto juego, mientras que colocaba dos aces por ninguno del número uno del mundo, que cometió cuatro dobles faltas. Pero todo cambió en el segundo cuando Djokovic comenzó a asegurar su saque, restó mejor y eso le permitió no perder su servicio para que en el sexto juego pueda conseguir el primer break ante Raonic, que no pudo recuperarlo, y en 45 minutos el serbio lo ganó para poner el empate 1-1. El tercer y definitivo set, aunque Djokovic perdió el saque en el segundo juego, lo recuperó nuevamente en el tercero, y a partir de ese momento se hizo dueño del juego con un segundo break en el quinto, que dejó sin capacidad de reaccionar a Raonic. Las estadísticas del partido que se disputó en la pista Luis Armstrong, con el techo cerrado por la lluvia que caía sobre el área del centro nacional de tenis Billy Jim King, y que duró dos horas, no dejaron ninguna duda de la superioridad del número uno del mundo. A todo juego por La Deportiva.